El patio de la propiedad no es muy grande pero lo mejor mantenido posible falta echar una pintadita, como es lógico esperando la época de verano para poder pintar y amolonar Este en realidad sería el patio y de ahí también se puede observar la parte de atrás de la casa el segundo piso